Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La fibromialgia. ¿Qué cosa es? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte de esto porque hemos tenido varias personas que han leído el libro El Poder del Metabolismo, otros que han venido al sistema NaturalSlim en Puerto Rico o al sistema que tenemos en Estados Unidos que padecen de fibromialgia. Si conoces a alguien que tenga fibromialgia pues le puedes invitar a que vea este episodio para lo que le pueda ayudar. Vamos a empezar por decir que no hay solución para la fibromialgia, o sea la medicina no tiene, pero vamos a empezar a aclarar lo que es el nombre de ese fibromialgia. Fibromialgia es un nombre compuesto que básicamente lo que trata de decir es que fibro se refiere al músculo, a los músculos, porque los músculos del cuerpo son fibras, son fibras que se contraen o se relajan. Así que fibro representa la parte del músculo del cuerpo y mialgia es una palabra del griego que quiere decir dolor, en otras palabras que es un tipo de dolor muscular. La fibromialgia lo padecen cierta parte de la población, cada vez hay más de ellos y la ciencia desconoce que lo causa. Nadie sabe que causa la fibromialgia. Lo que sabe una persona que tiene fibromialgia es que es una enfermedad extraña que le pusieron un nombre extraño y nadie sabe de donde sale, ni que la causa ni tampoco como se mejora. Lo único que hace la medicina para contrarrestar la fibromialgia es usar agentes que quiten dolor, o sea que usan analgésicos. Estamos hablando de cosas muy fuertes como Cerebrex y medicamentos que muchas veces pueden ser inclusive peligrosos, pero ¿qué pasa? Una persona que padece de fibromialgia puede tener tanto y tanto dolor físico muscular que no tiene vida, así que tiene entonces, no tiene más remedio que utilizar un analgésico. Ahora, algo que se ha descubierto y que nosotros hemos descubierto en la práctica de ayudar a las personas a bajar de peso y mejorarles el metabolismo es que, y ya lo pude comprobar, inclusive hay libros escritos sobre este tema que les voy a hablar ahora. Debes saber que la fibromialgia, que es una enfermedad extraña, pero que si tiene algún pariente conocido, alguien que padezca esta enfermedad, debe saber que esto está totalmente relacionado a otro tema y es un tema que nosotros hablamos mucho aquí en Metabolismo Tere. El tema es este, tiroides. O sea hay una relación directa entre la fibromialgia y los problemas de la tiroides. Nosotros lo sabemos y lo hemos podido experimentar porque cuando nos llega una persona con obesidad y fibromialgia y empezamos a trabajar con mejorar la función de su tiroides, digamos empezamos a darle suplementos que ayudan a la conversión de la hormona T4 a la T3, como decir el Relax Lim, o empezamos a utilizar suplementos como el Tyrol que es un suplemento de yodo que se usa después de la limpieza de cándida, o empezamos a ayudar al cuerpo a darle elementos que necesita como selenio, como zinc para que la tiroides funcione bien. Increíblemente a todos esos casos la fibromialgia se les desaparece o se les mejora tan dramáticamente que ya no les molesta. Quiere eso decir que hemos visto que a nosotros mejorar la función de la tiroides, se mejora la función de la fibromialgia, ¿no? Eso es un hecho bastante desconocido por ahí, pero si usted hace una búsqueda en internet va a ver que existen libros escritos que explican de la relación entre esto y esto. Yo no lo sabía, lo vine a experimentar porque recibimos varios casos anuales de personas con fibromialgia. Es una condición muy triste porque es una condición que deja a una persona inválida, o sea deja a la persona que no tiene vida, no puede moverse, no puede participar de nada, no puede tener una relación, no puede tener nada. La persona con fibromialgia se va deteriorando poco a poco y cada vez se pone peor, ¿no?, pero hemos visto que cuando se trata la tiroides, pues entonces hay una solución. Ahora, en el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que si usted tiene dudas, vamos a decir que usted conoce a alguien que tiene problemas de fibromialgia, ¿no?, y no le encuentran nada porque obviamente la medicina no encuentra nada con esto. Usted puede pedirle a la persona para saber si tiene problemas de tiroides que se tome la temperatura del cuerpo, fíjese. Esto se explica en el libro El Poder del Metabolismo. La temperatura del cuerpo tiene que ser 97, 96, perdón, 96.8 Fahrenheit o 37.0 centígrados. Esa es la temperatura normal del cuerpo humano. Si la temperatura está muy por debajo, digamos, 36.5 centígrados o 97.8 Fahrenheit, hay problemas con la tiroides. O sea que si llega esta temperatura de aquí, ya usted sabe que hay problemas con la tiroides. Y si hay problemas con la tiroides que muchas veces no se detectan las pruebas de laboratorio, o sea, las pruebas de laboratorio para medir la tiroides, la mitad de ellas dan lo que llaman un falso negativo. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen endocrinólogos famosos americanos como el doctor Dennis Wilson o como el Dr. Broda Barnes que tiene libros escritos sobre este tema, porque se sabe que muchas de las pruebas de laboratorio para la tiroides no detectan el problema de la tiroides. O sea que usted puede tener la sangre bien con la tiroides y sin embargo la tiroides no está funcionando dentro de las células. Quiere eso decir entonces que va a tener entonces problemas de tiroides, se va a deprimir, se le cae el pelo, engorda, duerme mal y además de eso puede terminar con un problema de fibromialgia. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.